En octubre del año pasado, Acapulco Guerrero fue testigo de la furia del huracán Otis, un fenómeno que tomó por sorpresa a la comunidad científica y dejó a su paso pérdidas humanas y materiales devastadoras. Desde el domingo 22 de octubre, los expertos del Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos seguían la formación de una depresión tropical en el Pacífico. Sin embargo, los modelos y las imágenes de satélite no anticiparon su preocupante fortalecimiento. El martes 24, la Conagua informó que Otis se intensificó a huracán categoría 4, estimando llegar a categoría 5 antes de tocar tierra en Guerrero. Sorprendentemente, en cuestión de horas, se convirtió en un huracán de categoría 5 con vientos destructivos. A las 22 horas, la Conagua alertó sobre el impacto inminente entre Acapulco y Tecpan de Galeana. Pero a las 0.25 del miércoles 25 de octubre, Otis tocó tierra, arrasando la costa guerrerense con vientos máximos de 270 kilómetros por hora. Pero, ¿cómo pudo ocurrir algo así? La intensidad que alcanzó Otis al tocar tierra en la costa guerrerense tomó por sorpresa a los propios científicos del clima. Los datos de vigilancia no anticiparon el registro de una fuerza destructiva que detonaría el desastre en Acapulco y poblaciones cercanas, causando pérdidas humanas y materiales. Para aprender, reflexionar y entender cómo podemos prepararnos mejor, acompáñenos en esta entrevista con la doctora Claudia Rojas Serna, quien arrojará luz sobre el impacto del huracán Otis y las lecciones cruciales que debemos aprender para afrontar el futuro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Frida Nery. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Claudia Rojas Serna. Ella está adscrita al Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, lo cual nos dio muchísimo gusto y nos sentimos muy honrados de que se encuentre con nosotros en el estudio. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar aquí. Y bueno, nos gustaría que nos platicara un poquito más sobre el artículo que publicó en Boletín One precisamente sobre el evento meteorológico como lo fue el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Bueno, me gustaría que nos dijera a todos nosotros cuáles son las principales áreas de riesgo identificadas por usted para eventos meteorológicos como el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Bueno, como en todas las costas, siempre son lo que está inmediatamente más cercano a la playa. Pero en este caso, dada la topografía de Acapulco, sabemos que tenemos colonias en lomas o en cerros, literalmente, y después de hacer un inventario, por decirlo de alguna forma, de los daños que se tuvieron en los bienes, materiales en las casas particularmente, pues precisamente se identificó que es en esta zona de los cerros o de las lomas en donde las casas sufrieron mayores daños o pérdidas materiales. ¿Y cómo sugiere que se deben abordar estos riesgos? Bueno, de entrada, primero tendríamos que dar a conocer a la población qué es lo que se tendría que hacer, porque lo primero que uno piensa tal vez ante un evento de esta magnitud o de alguna otra magnitud, incluso inferior, es poner a salvo nuestros bienes materiales, no sé, a lo mejor el refrigerador, el auto o una lancha si estamos en la playa, pero eso es lo que no tendríamos que hacer. Entonces, para abordar estos riesgos, primero tendríamos que tener esta cultura de protección a la vida, principalmente, de resguardarnos y ya después, entonces, pensar en la parte de cómo resguardarlas o minimizar los riesgos o los daños a las estructuras o bienes materiales. En este caso, que le comentaba de las casas, principalmente fue porque, pues con los intensos vientos, los vidrios, las puertas, las ventanas de las casas, al igual como lo vimos en los hoteles frente a la playa, pues sufrieron igual o tal vez fue más intenso para ellos los daños. Ahí tendríamos que pensar en cómo evitar esto, tal vez proteger de alguna forma las puertas, las ventanas y tratar de usar menos, más que no usar vidrios, porque eso fue una de las cosas que también puso en riesgo, incluso hubo personas que salieron heridas por, que vieron, ellos dicen que es la explosión de sus ventanas, porque salieron vidrios literalmente volando de sus ventanas, de sus puertas. Tal vez proteger, no sé, poner como unas ventanas de abatimiento para proteger los vidrios, o más bien para protegerse a uno de los vidrios que podrían salir volando. Y mira, aquí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cómo afecta el calentamiento global y el fenómeno de El Niño a la formación e intensificación de huracanes, según su experiencia en modelación hidrológica avanzada y en fenómenos hidrometeorológicos? El calentamiento global, bueno, primero decirlo como lo entendemos, es de acuerdo a las estimaciones de los modelos del cambio climático, tenemos como que un umbral que no queremos sobrepasar, que es el incremento de la temperatura de 2 grados centígrados en la superficie terrestre, porque a partir de esta consideración se han hecho diferentes simulaciones y sabemos que para un incremento de temperatura global del planeta con 2 grados centígrados, esto implicaría la intensidad, precisamente hablando de los huracanes, la intensidad de los mismos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estas estimaciones o estos escenarios de incremento de la temperatura en la superficie terrestre no son escenarios que se puedan considerar o que se hayan hecho particularmente para el océano, pero dada la circulación atmosférica, si se incrementa la temperatura en la superficie terrestre, esto implica obviamente que el mar o el océano tenga mayor oportunidad de incrementar también su temperatura. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos un huracán o una tormenta tropical que podría convertirse en un huracán, pues va a tender a intensificarse cuando se encuentra con una superficie cálida y va a tener mayor potencia. Eso podríamos decir que sería la relación del cambio climático o de los diferentes escenarios que podríamos tener. Y estas estimaciones o estas simulaciones se hicieron años atrás, hace 15 años más o menos, o incluso se siguen haciendo y hay recientes simulaciones sobre el incremento de la temperatura en el mar, el incremento de la temperatura en la superficie terrestre, qué pasaría con los diferentes eventos naturales y efectivamente esas son las conclusiones a las que se han llegado, que tendríamos huracanes más intensos. Lo que pasa es que este es el primero que toca tierra, particularmente en México y en Acapulco, entonces pues sí nos tomó como por sorpresa. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la estimación de huracanes y las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en el contexto de la rápida evolución del huracán UTI, doctora? Pues es fundamental, es fundamental para salvaguardar vidas y bienes materiales, pero principalmente, obvio, para las vidas humanas. Y bueno, también sabemos que tenemos diferentes, bueno, había incluso perros, gatos ahora, cuando se presentó esto en Acapulco, que quedaron muy vulnerables y afectados. Pero bueno, entonces, el poder conocer la intensidad con la que podría tocar un huracán el continente o la tierra es fundamental. Se han tenido muchos avances en cuanto a poder estimar o adelantarse a lo que podría, a cómo podría intensificarse un huracán, pero no es suficiente. Entonces, tendemos que seguir trabajando en estos pronósticos o en estas predicciones sobre las intensidades de los huracanes. Y de hecho, hubo simulaciones de diferentes modelos, modelos a nivel internacional, que se compararon y todos estimaban que el huracán UTI iba a permanecer siempre como tormenta tropical. Entonces, realmente fue una sorpresa ver que en 12 horas, incluso además fue un récord en cuanto al tiempo de evolución en su intensidad, que se haya presentado con esta magnitud. Entonces, es fundamental poder conocer la intensidad con la que un huracán podría tocar tierra, es incierto, de hecho, pero podríamos acercarnos a tratar de no conocer exactamente la intensidad, pero sí a mejorar las simulaciones o los modelos de simulación de los mismos, porque esto permitiría poner en alerta a la población vulnerable, la población que podría estar en riesgo de perder tanto bienes materiales como incluso poner en riesgo su vida. y avisarles con anticipación, es muy difícil saber cuánto tiempo de anticipación podríamos tener, por ejemplo, para hacer un alertamiento a la población, pero una vez que se conoce un poco más la trayectoria, a lo mejor se podrían tener 5 horas, 7 horas, realmente es un número que estoy diciendo, no es que así sea, pero se tendrían que tener planes, por ejemplo, de evacuación. Bueno, hablando de Otis en Acapulco, ahí tendríamos que conocer hacia dónde tendría que dirigirse la gente para resguardarse, si tendría que ir a algún albergue o si dentro de su propia casa podría tener un lugar para resguardarse, como lo hacemos con los simulacros de sismos. Así es, doctora. Y bueno, ¿nos podría compartir sus sugerencias para mejorar la protección contra huracanes, especialmente en zonas de alto impacto? Y también, ¿cómo se pueden reforzar las estructuras para minimizar los daños? Bueno, primero decir que sí es prácticamente imposible que no se dañen las estructuras, o la infraestructura que tengamos, y sobre todo la infraestructura que vimos que se dañó, como es las instalaciones de electricidad, de agua, que son fundamentales además para la población. Realmente es imposible que nos sufran daños ante una magnitud como la que vimos del huracán Otis, o incluso de un huracán con intensidad inferior. Pero desde el punto de vista de construcciones, también lo que se vio es que el concreto, aunque no es muy agradable llamarlo de esta forma, pero es verdad que las estructuras con mayor refuerzo son las de concreto, y lo que tuvo afectación particularmente fue la cancelería, por ejemplo, pero la estructura en sí se mantuvo. Y casas o construcciones de tabla roca, por ejemplo, o de algún otro material menos pesado, pues fue la que particularmente salió volando, y eso puede ser un peligro para la gente que no está protegida, porque la puede golpear, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y bueno, dado que menciona que las afectaciones principales se dan en la línea costera, y que las construcciones no hechas de concreto sufren mayores daños, ¿cuál es su propuesta para mitigar estos efectos y brindar una mayor protección a las comunidades afectadas, doctora? Sí, bueno, es que es difícil porque además esto implica la parte económica, entonces tendríamos que ver o pensar en alguna propuesta que estuviera al alcance de cada una de las diferentes personas o localidades de la costa, ¿no? Porque, bueno, evidentemente la zona hotelera tiene los medios o los recursos para tener estructuras con mayor protección o más pesadas, y no necesariamente tendrán, bueno, a lo mejor se escucha el término de que sean más pesadas, porque estoy hablando del concreto. Pero, igual, por ejemplo, en Coyucas también vimos afectaciones, y es cierto que también se perdieron o se derrumbaron algunas viviendas, y particularmente, por ejemplo, las que tenían palapa, ¿no? Eso es, digamos, hasta normal con un viento no tan intenso como el que se presentó durante Otis. Pero, pues, podemos pensar en construcciones, si no de concreto, pero que no sean tan pesadas que pudieran dañar a una persona, por ejemplo, cuando, en el momento en que puedan salir, este, volando o con el viento, ¿no? Con las rafagas de viento. Entonces, pues, sí es, este, realmente es difícil. Me parece, por lo que se veía de las imágenes que nos mostraron, este, en Coyuca y en Acapulco, que ya la mayoría de las construcciones, pues, sí, eran de tabique o son de tabique, este, algunas o la mayoría permanecieron en pie, entonces, tal vez sería reforzar la parte de la cancelería, porque eso también es un riesgo. Sí, sé de puertas, de ventanas que se desprendieron y fueron, este, envueltas, digamos, en estos torbellinos de los vientos. Este, entonces, esa parte es la que habría que pensar cómo reforzarla y ahí podríamos, este, regresar un poco a lo inicial, que tal vez algunas protecciones, este, que traten de evitar el desprendimiento de cancelería, por ejemplo, en las casas. Sí, muchísimas gracias, doctora Claudia. Y, bueno, con esta última pregunta, cerramos esta entrevista. Y, bueno, también quisiera pedirle que, por favor, nos dijera sus medios de contacto, un correo electrónico, donde nuestra comunidad universitaria pueda encontrarla, que quiera saber más sobre este tema. Y, claro, invitarnos también a que lean este artículo de la doctora Claudia, que está en Boletín UAM. Doctora, entonces, ¿dónde la podremos encontrar? Sí, mi correo es C, de Claudia, seguido de Rojas, mi primer apellido, cerrojas, arroba, shanum, punto, guam, punto, mx. Muchísimas gracias, doctora. Y, bueno, esta fue la entrevista con la doctora Claudia Rojas, adscrita al Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.